Nos llegó un cassette de Jaramar y con este disco, entre la pena y el gozo, con ese cassette fue suficiente para quedar encantado con la propuesta, yo manejaba mucho un grupo que se existe, hace poco vino al auditorio, y había muchas referencias, conexiones musicales entre Ted Can Dance, aunque Jaramar dice que no hay tantas, pero en el contexto que se manejaba en esa época, que es 1993, estaba Ted Can Dance y había otros grupos europeos emergiendo. Entonces nos gustó mucho la propuesta que hubiera en México alguien que estuviera usando, utilizando los instrumentos acústicos de las épocas medievales y que los pudiera haber mezclado con un tratamiento más contemporáneo de aquella época y pues de ahí básicamente nació como la seducción musical de este disco con el cual empezamos en 1993, el disco tuvo una respuesta inmediata muy padre, en esa época solamente había cuatro mix-ups, el primer mix-up donde se puso fue en Perisur y al momento que se puso este disco así al aire ocurrió algo así mágico porque empezaron a preguntar a la gente y se acabaron las piezas que se de inmediato nos hablaban de mix-up, oye ya has venido todas las piezas, mándanos por favor 150, y así como que nosotros también, ah caray, que padre. Entonces fue así como un algo medio mágico que ocurrió en ese momento y la gente empezó a tomar este gusto también por la música, después vino todavía un desarrollo de la word music que fue creciendo mucho en esa década y este se insertaba entre la música medieval, los cantos judíos, separaditas, música española, poemas del siglo XIV y XV, entonces era como un el ángel que le gustó mucho a la gente, lo sorprendió, todavía no sale a Madredeus, sale también muy paralelamente el proyecto Madredeus, sobre todo por la película de Dean Benders, no sé si se acuerden, que ahí sale y se catapulta también Madredeus muy fuerte, y pues todos estos, digamos, datos que ocurrieron en esa etapa nos hicieron hacer un lanzamiento padre que llegó desde su presentación en la sala Covarrubias, fue la primera presentación del disco, y ahí pudimos comprobar que la gente tenía una recepción muy padre cálida por el material. Posteriormente hicimos durante 10 años más discos, 6 discos, aparte de este 5, y fue una relación de 10 años de estar trabajando con no solo este tipo de música, sino músicas también mexicanas, latinoamericanas, Opción Sónica en esa época, porque Opción ya dejó de existir hace 10 años, entonces en esa época había algo muy padre, les voy a hacer rápido la historia, las compañías independientes que ahora ya empiezan a ser como células muy pequeñitas, que ya no tienen la fuerza que tenían las independientes en los años anteriores, nos ayudábamos, por ejemplo, nos mandábamos música a un sello italiano, a un sello alemán, nosotros les distribuíamos su música, ellos nos ayudaban en la promoción allá, entonces durante el paso del tiempo, varias piezas de los discos se pudieron agregar en ciertos compilados de Francia, de Brasil, de Italia, y la música de Caramara empezó también a fluir muy bien en Europa, que era donde tenía un origen natural. Finalmente, ya dentro de los 10 años que estuvimos al aire con Opción y Caramar, la última etapa estuvo también insertada dentro de un proyecto que lanzó, que se llamaba Mexica Andivas, donde estaban, en el primer Mexica Andiva estaba Lila Downs, Iraia Noriega, Marcos Herrera, Susana Zabaleta, Margie Belmeco, bueno, eran tres cantantes que en ese momento, Astrid Cadá, Liliana Felipe, que es México-Argentina, pero no es Argentina, ¿verdad? Había muchos, digamos, proyectos de mujeres que en aquel momento se llevaban alternativas y tenían una propuesta muy interesante y muy fuerte y tenían sus públicos muy bien trabajados ya. Entonces, fue sumar todo el talento de las cantantes y se produjo esta serie Mexica Andivas que llegó a tres volúmenes. Entonces, todavía se pueden por ahí encontrar en internet y, en fin, la mayoría de la música que se produjo en la etapa de Opción está disponible ahí en el internet, lo pueden conseguir. Si quieren comprar canciones, pues están en iTunes y todo, pero ya lo manejan cada uno y los grupos. Pues yo dejé de hacer discos en el 2003 y pues se quedó, digamos, ese grato recuerdo de haber lanzado un disco muy importante dentro de la escena musical de México y Cinco Más de Caramar, tuvo otros compañeros, aparte de las Mexica Andivas, La Barranca, Jaime López, Nine Rain, fueron muchos grupos que ahorita no venían al caso, pero fueron parte del equipo que estuvo en ese momento con la disquera, incluyendo a los señores de Consumatum Est, donde tocaba aquí el señor Jerry y su sello también que nació en aquellos años en el cual pudimos ayudarnos mutuamente también para lanzar algunos proyectos un poco radicales, ¿verdad? Cuando salió este disco de mi grupo, en el que se llamaba Consumatum Est, que era un grupo, como digo, progresivo y chistos, a nosotros nos pasaba una cosa rara, que era que sentíamos que en el entorno de la música mexicana había muy pocas cosas que nos parecían interesantes o atractivas en aquel entonces, ¿no? O sea, los grupos, estaba un maestro de rock en español, pero la verdad es que con toda honestidad y con todo lo payaso que fue a aparecer, nos parecía que en el 95 la música era espantosa, ¿no? Entonces, este, porque era realmente imitaciones de las imitaciones de las imitaciones tocadas con muy poco cariño, por así decirlo, oficio o como fuera, y entonces había bien pocas cosas que nos parecieran, digo, no solo al grupo, sino como a muchos amigos que oíamos música desde siempre y que decíamos, es que ¿por qué no? Que suceden cosas que estén, o sea, que tengan otra, que tengan la barra más alta, ¿no? O sea, que estén buscando otras cosas. Y justamente en aquel entonces salió este disco y fue uno de los discos que nos hizo sentir que sí estaban pasando cosas, ¿no? O sea, que había quienes estaban hallando desde su trinchera personal como una estatura a la que había que aspirar, ¿no? Entonces, este, para nosotros fue muy relevante particularmente este disco porque era como ese primer atisbo de hacia dónde podían pasar otras cosas, ¿no? Pensando en que, pues estamos hablando de una época en que, por ejemplo, el jazz mexicano era un jazz que seguía, que estaba como muy dividido entre el jazz como mexicanizado, mexicanista, y el jazz como muy ortodoxo, pero todavía no se encontraban como voces mas híbridas, o más aún, aunque los músicos de un buen nivel, todavía estaba así como indefinido un poco el lenguaje, ¿no? Entonces, este, o era como un ejercicio ahí como de juxtaposición de cosas, o era una cosa sumamente ortodoxa, ¿no? Entonces, tampoco había nada que fuera así demasiado gozoso de escuchar. Este, y recuerdo muy bien cómo cuando salió este disco sí fue así como, pues de esas veces que uno siente envidia de la buena, ¿no? O sea, este, la verdad es que en aquel momento todavía estábamos lejos de iniciar el sello, el sello inició, digamos, hasta el 97, y este después 93, ¿no? Entonces, fue siete años después y todavía el inicio de empezar a distribuir, yo creo que empezamos a distribuir en el 98, 99 de conducción, entonces, y la verdad es que a Jarabá no la conocíamos, ¿no? Entonces más o menos fue más bien a raíz de que, digo, porque nosotros iniciamos el sello, como decía, el mundo con algunos proyectos radicales, que supongo que no le reportaron muchas ganancias a la opción sónica de aquel entonces, este, y el asunto es que en aquel tiempo, bueno, se diluyó un poco el proyecto de intolerancia, un poco porque justamente nos distribuía opción sónica y al cerrar opción sónica como que no eran los tiempos como ahorita en donde casi casi era la única forma de trabajar, sino que en aquel entonces la presión de las disqueras grandes todavía era relevante, todavía había disqueras con mucha fuerza y no era tan fácil cortar, ¿no? Por eso había sido tan importante opción sónica para todos los que queríamos seguir como el caminito clásico de las mellas. Y fue hasta, fue a raíz, según yo, de haber editado un disco de Alonso Arreola, de otro músico que está en el sello que hemos producido, que Jaramar justamente se comunicó, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, se comunicó a través de Alonso, como diciendo, me gustó mucho el proyecto y qué bonito y qué padre eso y me gustaría publicar con la gente que editó el disco y todo porque estaría padre conocernos, etc. Y efectivamente nos conocimos, yo obviamente, como ya dije, ya tenía un referente muy claro de quién era Jaramar, pero la verdad es que también había perdido la pista, yo ya no había seguido su carrera y eso. Y entonces empezamos a platicar y todo y decidimos hacer un primer disco ya de esta segunda etapa, ¿no? Este, que fue Diluvio, que es, que pues tiene la característica de ser el primer disco en donde Jaramar incluye además composiciones suyas, o íntegramente suyas, ¿no? Y curiosamente un disco en el que justamente invita a uno de sus compañeros de sello anteriormente, que es Jaime López y cantan una canción juntos, por ejemplo, ¿no? Este, y la verdad es que la experiencia a partir de ahí con Jaramar ha sido, pues no solo de, de muy lindos resultados musicales, este, hicimos el Diluvio, hicimos fiestas privadas, se editó un DVD, pues también masterizamos el audio y ahora estamos haciendo esto, hicimos una película, bueno, hicimos una canción, una película que se vio recientemente, la del 5 de mayo, hicimos un recopilado digital, pero la verdad es que, vamos, me queda muy claro que es una relación que como surge del artístico, se queda del artístico, ¿no? O sea, como que emana del artístico casi a lo familiar, ¿no? Porque se ha vuelto una relación muy cercana, curiosamente bastante familiar, por cierto, este, no solo, no solo con ella, porque también sus dos hijos son músicos y son muy buenos músicos y también hay algún nivel de relación musical con ellos, ¿no? Entonces, este, son de esas cosas que se generan en un cierto punto por un interés y se van convirtiendo en una cosa que uno sabe que va a estar ahí en la vida de uno. En este caso, nos parece como muy celebratorio de muchas cosas, porque para intolerancia la existencia de Opción Sónica es muy importante, o sea, aparte que fue un sello que nos distribuyó, sabemos como músicos y como disqueros que es una disquera que, sin la cual el panorama de la música mexicana no hubiera sido el mismo para nada, o sea, que gracias a que existió Opción Sónica en un momento en que no había internet y que si uno no tenía acceso a la música más que por los discos que alguien se animaba a traer, este, pudimos tener acceso a música que fue relevante para la transformación de mucha música aquí en México y que si no hubiera sido por ellos y el ánimo de Opción Sónica, yo estoy seguro que la historia del catálogo musical mexicano hubiera sido distinto, más estrecho seguramente, o sea, eso por un lado y por el otro lado esta relación con Jaramar y pues esta parte de haber conocido un disco y haberlo admirado desde fuera y después que la vida diera los giros necesarios para llegar a trabajar con la persona y formar parte, ya no solo de su vida artística posterior, sino incluso de ese mismo disco, o sea, es como un regreso curioso, como una especie de cerrar cuentas con un pasado, como de cerrar un círculo. Fue muy emocionante remasterizar este disco porque pues habiendo sido un disco que escuchamos en su momento y que nos sorprendió, tener esa posibilidad como de, digo, esa responsabilidad más bien como de afectarlo o alterarlo de alguna forma en pro de ajustarse al estándar más actual, digamos, de... porque una de las cosas que pasaba es que al principio los discos no se masterizaban, entonces una de las cosas que pasa es que el disco original suena aquelito, entonces la gente se le olvida que tiene mano y puede girar la perilla, pero si suena aquelito es que ajustarlo un poco más a ese estándar sin darle en la torre, y la verdad es que fue muy interesante como trabajar con eso en ese proceso, y ahora viene este concierto del que ya nos hablará Jaramal, que es una celebración no solo del nacimiento de este disco, sino más bien de la carrera entera, y del sentido de esta carrera. El inicio, cuando yo decidí empezar con un proyecto que me reflejara a mí, yo era parte de otros proyectos, y llegó el momento en que decidí lanzarme en solitario con un proyecto que tuviera que ver conmigo como persona, con mis necesidades, mis deseos de exploración en la música y del cual yo pudiera ser la líder, digamos, quien manejara, sobre todo quien manejara el timón del barco, tomara las decisiones, y fue algo importantísimo para mí que hubiera alguien, o que hubiera un sello, que se subiera al barco conmigo y me diera al mismo tiempo plena libertad, porque los diez años impuestos que estuve en Opción Sónica, fui yo quien decidió de qué se trataba cada uno de mis discos, a qué iba a sonar, qué iba a contener, cómo se iba a ver, era yo quien tenía las decisiones, por supuesto el mundo opinaba, pero fundamentalmente estaba allí para apoyar cada paso que yo decidía dar, cada nuevo disco que decidía hacer, y me abría puertas, y me incluía en los proyectos propios de la disquera, entonces sucedieron muchísimas cosas en esos diez años, abrieron seis discos, estuve intuida, como él dijo, en correlados internacionales, en Utumayo, en los mexicanos divas, en películas, en soundtrack de películas, fueron diez años fundamentales en los que se fue consolidando ese espacio musical, yo siento que era como ya como un espacio en la ciudad que se abrió con este disco, como un nicho en el mercado, porque cuando salió entre la pente y el gozo, yo no lo pensé así, no dije, a ver, qué es lo que no hay, qué puedo hacer que no haya, para que tenga éxito, para que sorprenda, para nada. Yo hice el disco que tenía que hacer, y yo no estaba tan enterada de lo que sucedía en el medio discográfico nacional, y ese fue el disco, y ese fue el disco que había un nicho, sí, en el mercado musical nacional, que no estaba ocupado por nada previamente, y que después fue creciendo y se fue vendiendo con mis demás discos, hasta llegar a mi aventura muy distinta, con intolerancia, que ha sido de una colaboración musical muy estrecha con él, es algo que ha sucedido y ha sucedido de una manera natural. Jerry es, en este momento, mi colaborador musical fundamental, importante, cercano, es alguien con quien sé que comparto convicciones importantes, no nada más en la música, sino en la vida, porque estamos ciertos los dos, de que para nosotros la vida y la música son la misma cosa, la música es el motor de la vida, es la brújula, es lo que va abriendo el camino, lo que va marcando el camino, y finalmente yo puedo decir que a lo largo de estos 20 años, 12 discos, 12 discos, mi vida está definida por los discos que he hecho, y este inicio fue lo que definió ese detonador que marcó el camino que iba yo a hacer. Como les decía, yo no planeé hacer un disco cuando hice este primero, un disco que no existiese, así que no son, que sona distinto, o que estuviera formado con canciones que no existían en ningún disco mexicano, simplemente hice el disco que tenía que hacer. Recientemente, al regresar a este repertorio, al darme cuenta que se cumplía un aniversario importantísimo, porque bueno, yo estoy pensando en los proyectos que vienen, y hablando con Jerry de ellos, y viendo que yo tengo que seguir componiendo, etc. Pero, en este proceso de pensar en lo que viene, de pronto me di cuenta de que 20 años es importante, y que se cumplía en este año 20 de entregarme un negocio, y había que hacer algo al respecto. En primer lugar, hacer que este disco regresara a las tiendas, hacer que este disco regresara a las manos de quienes pudieran tenerlo, verlo, escucharlo, poseerlo, y que sonara en los escenarios también. Entonces, así puse un poquito, abrí un espacio dentro de todo lo que estaba haciendo, para que volviera a estar esto. Y entonces empecé a pensar otra vez en este disco, a hablar de él. Y surgieron preguntas de cómo fue... Emilio me parece que me preguntaba... Emilio Chariton estaba ahí... Me preguntaba que cómo se me ocurrió cantar música en ese paradín. ¿Dónde? Si yo no soy judía... ¿De dónde surgió la idea de cantar música judía? Fue un encuentro maravilloso, un encuentro accidental con esta música. Fue como si la música que era natural que yo cantara, y yo no se encontrara en ese momento, y simplemente tomara canciones que yo necesitaba cantar. Era la música que me era propia. Eso es algo muy curioso. Yo no me he tratado de explicar. Eso es lo que sucedió. Y sucedió hace muchísimos años. Antes de que yo planeara en el deposo, surgió la posibilidad de montar un repertorio de música española, porque me invitó un amigo director del teatro a que montar un repertorio para acompañar una obra de Bahín y Clan. Escogí yo, de manera muy anárquica y niña ni entender, canciones españolas, que él me prestó los discos además, y yo armé un programita que estaba formado en buena medida por canciones y canciones, porque me gustaba. Y al presentar ese programa, la gente que conocía lo que yo cantaba que era canto nuevo, la nueva canción mexicana, esa gente me dijo, es que esto es lo que tienes que cantar, esto te sale muchísimo mejor que lo que estás cantando y tu voz es distinta, están bien bonitas las canciones. Yo llegué a esta música de una manera totalmente falta de conocimientos. Puedo decir que mi formación dentro de la música central y la música medieval es autodidacta, y eso creo que fue muy afortunado, porque después ya empecé a trabajar con gente que tenía conocimiento de causa y me di cuenta de que ese acercamiento que yo tenía libre de ortodoxias me dio la posibilidad de abordar estas canciones de una manera fresca y sobre todo muy personal me apropié de estas canciones. Fue natural para mí hacerlas mías. y cuando decidí iniciar un trabajo personal fue natural que esta música fuera la que yo incluyera en este disco. Y puedo decirles a 20 años de distancia que cada uno de mis discos parte de esta fuente, de esta primera fuente musical, de este primer amor, son estas canciones perfectas que dentro de una gran sofisticación son también muy sencillas, que han viajado geográfica y temporalmente por siglos, que además han sido transformadas, se han ido transformando por el paso del viaje, del tiempo, han ido recogiendo elementos en ese viaje, hay muchas, muchas voces que han ido añadiendo a estas canciones. Entonces, cuando llegan a mí, es muy fácil para mí tomarlas como una materia política útil, y flexible, y transformable, y hacerlas mías. Se prestan para ello. Es un gozo cantarlas. Es una gran escuela también, vocalmente, líricamente, poéticamente. Y por eso Guillermo lo sabe. Cuando yo hice diluvio, yo partí de canciones medievales para hacerlas mías. Cuando hice fiestas privadas, las primeras canciones que compuse partieron de estructuras de poesía medieval, de poesía antigua. Las palabras de estas canciones dicen cosas muy ciertas. Hablan del amor, hablan del desamor, hablan de la posibilidad de amar, de una manera muy bella. Entonces, siguen siendo mi escuela. Entonces, bueno, para resumir, entre la ven y el gozo regresa a las tiendas y va a regresar a los escenarios. Ya regresó este fin de semana con dos conciertos de camino al estelar del teatro de la ciudad. En pensar en cómo podía yo volver a tocar estas canciones, me planteó ciertas consideraciones importantes. Una, ¿con quién? ¿A quiénes iba yo a invitar, que me acompañaran en el escenario? Está mi banda con la que yo trabajo, de manera permanente, con los que hice fiestas privadas, con los que hice la canción para 5 de mayo, etc. Entonces, bueno, ellos estaban ahí para pensar en poner esta música en el escenario. Pero yo quería invitar a algunos de los que han sido parte de este viaje, que ya habían tocado algunas de estas canciones. Entonces, estarán conmigo en el escenario algunos de los músicos que han sido parte de proyectos anteriores, algunos de los de mi alineación actual, y habrá por allí algún invitado sorpresa en el escenario del teatro. Es verdaderamente gozoso volver a tocar estas canciones. No suenan para nada igual que sonaron en el 93. No era mi idea, ni era el objetivo que sonaran igual. No son los mismos músicos que grabaron el disco. Emilio y el mundo que estuvieron en los conciertos de este fin de semana. Yo creo que son testigos de lo emotivo que ha sido para nosotros subimos al escenario a hacer estas canciones. Son canciones que son parte fundamental de mi historia, que ahora estoy compartiendo con músicos muy jóvenes, y creo que estamos rehaciéndolas cada vez en el escenario. El Teatro de la Ciudad va a ser una fiesta. Es una celebración de este ir construyendo mi vida a partir de cada proyecto musical. No es como que ya llegué, ¿verdad?, a una meta, ¿no? Es como un acto en el camino para retomar esta música, para regresar al público, para hacer reconsideraciones, para hacer ajustes de cuentas con esta música. Creo que es como regresar a mis orígenes y decir, ah, ¿cómo suena esto?, y retomarla y volver a traer esta música a este momento mío de mi trabajo. Creo que es como cargar las pilas nuevamente, recordar mi punto de partida para que mis proyectos futuros se enriquezcan con esto. En el Teatro de la Ciudad creo que nosotros y el público van a constatar como esta es una música que en ningún momento ha sido material de museo. Cuando me han dicho, es que tu trabajo es muy importante porque es un trabajo de rescate, es un trabajo de divulgación. Yo siempre digo, yo no, pues, canto... Sucede, ¿verdad? Por supuesto que yo llevo a los oídos de las personas canciones que son para otros material de estudio. Pero no lo son en mi voz, ni ese es mi objetivo. Es una música vital, es una música viva, es una música que yo hago a mi manera y que es mía, y que es de quienes estaríamos en el escenario del teatro esa noche. Así que, bueno, espero que asistan, espero que me ayuden a convocar al público que ya me conoce, al que me conocerá, y que vayan a festejar a nosotros.